Volvimos a la Sagrada Familia, pero no hay tickets para entrar, entonces nos tocó verla solo desde aquí. Dicen que es increíble por dentro, vimos unas fotos y nos encantó. Vamos a tener que volver en algún otro momento, primero a Anne Frank y ahora a este. Gracias por ver el video. Vimos al Arco del Triunfo, obviamente es gratis, creo que en diferentes ciudades en Europa tienen Arcos del Triunfo. Son bonitos venir a visitarlos porque alrededor hay parques chéveres, la arquitectura es muy bonita y se puede tomar unos fotos cool. En este momento estamos en el Arco del Triunfo. El Centro Comercial Arena era una Plaza de Toros, la convirtieron en Centro Comercial y crearon una terraza a 360 grados con restaurante súper bonito aquí arriba. Si quieren venir solo tienen que llegar a la Plaza España y lo ven, o sea, no hay pierde. La verdad es que estamos muy cansados porque ayer llegamos muy tarde al hotel, entonces creo que vamos a tener un día un poquito más corto que el de ayer. Y vamos a descansar un poquito más esta noche. Todo se ve muy, muy bonito. Y vamos a descansar un poquito más esta noche. Y vamos a descansar un poquito más esta noche. Y vamos a descansar un poquito más esta noche.